Estoy llorando porque pienso que dejamos todo adentro. Lastimosamente, el árbitro tampoco ayudó mucho. Brasil es un buen equipo, pero dejamos todo y por eso estamos tranquilos. Queríamos seguir, pero bueno, estamos bien. La verdad que tantos cracks abrazándome a mí me pone feliz. Pero bueno, esto queda y levantar cabeza y bueno, gracias también Colombia por eso. Estamos tristes, pero también tenemos que sentirnos orgullosos porque dejamos la piel, dejamos todo para poder seguir. Los hombres también lloran y más cuando sentís esto como un higüe madre. Estoy triste por eso. Muy triste, muy triste porque se nos fue una ilusión. El equipo siempre estuvo presente en este campeonato. Peleó cada partido. Pero el fútbol así, hoy estábamos entre un gran rival. Por ahí lo que en otros partidos no sucedió, vencieron dos goles de bola parada. Eso acá es determinante. Eso nos costó engancharlo. Pero me parece que la imagen ha sido muy buena y Colombia tiene que estar orgullosa de este equipo, de todo este grupo. Y hemos hecho un buen campeonato. Cumplimos todos los sueños que teníamos. Yo pensé que James iba a ser lo que fue. Soñamos juntos. Lo vivimos durante mucho tiempo. Él es una de las figuras del Mundial. Ayudó a Colombia. Es una pena que se tenga que ir y que nos tengamos que ir todos. Hay que decirle a todos esos 45 millones de colombianos que seguramente están aplaudiéndolo de pie en este momento, pensando en que sí se pudo conseguir, pero que también aplaudiendo cómo se entregó. Que los quiero mucho.